presidente los votos obtenidos a miguel díaz canel es el nuevo presidente de cuba fue elegido el jueves por la asamblea nacional para presidir el consejo de estado y suceder a raúl castro díaz canel de 57 años es ingeniero electrónico y era desde 2013 primer vicepresidente del país asumo la responsabilidad para la que se me ha elegido con la convicción de que todos los revolucionarios cubanos desde la posición que ocupemos desde la labor que realicemos desde cualquier puesto de trabajo o trinchera de la patria socialista seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe fidel castro ruz líder histórico de nuestra revolución y también al ejemplo el valor y las enseñanzas del general de ejército raúl castro ruz líder actual del proceso revolucionario